Una hueca, dos claves, con el truco, corre con el... Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, tiqui, 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 tiqui La vida es el compa, charpa y guitarra, tuya es mi vida. La vida es el compa, charpa y guitarra, tuya es mi vida. Sus bocas salen bailando, la vida es llegar la madrugada, tuya es mi vida. La vida cuando el cariño se vierte, tuya es mi vida. Canta en las bolondrinas y los flores salen, porque tu amor me quiere, ellos lo saben, tuya es mi vida. Canta en las bolondrinas y los flores salen, tuya es mi vida. Y los flores salen sin sueño del alma, porque hay este proceso dentro de tu alma, tuya es mi vida. En mis sueños te llevo, porque te quiero.